Y aquí venimos caminando por el malecón de Mazatlán Son altamente seguras como podrán ver, no pasa nada Vean, parece de siglo pero de policías Motos por todos lados Y no nomás motos de dos ruedas, sino humanos Motorolos Aquí tenemos al Gillo Sin ningún problema Por acá viene la mar Julietita con su prima Luna Hola, ¿qué hacen aquí en el paseo? De Olas Altas, están llenos de policías y todo lo demás Qué bonito atardecer ¿Dónde van? ¿Dónde van niñas? Por acá tenemos a la Erika con su hija Luna Y la mar que tiene tímida Hola Mar aquí, hola Venimos acá los dos también, caminando bien chila Por acá lo hace así Y acá tenemos una granuda Hola, ¿cómo te llamas? Elisa ¿Eh? Elisa Hola ¿Pero de Anderwall? ¿Pero de Anderwall? Sí, ya no es frío ¿Pero de Anderwall? Sí, ya no es frío Y acá viene María Isabel en el Autodesia de Mazateco junto a Nadia ¡Ay, niño! ¡Saluda a Nadia! ¡Ya tiene frío! ¡Ya tiene frío! ¡Ya hace frío! ¡Ya tiene frío! ¿Cómo podrán ver? Como podrán ver la gente muy asustada por el coronavirus Aquí en Mazatlán el coronavirus se la pellizca ¡Vean! Estamos ni más ni menos que a... ¿Qué? ¿A qué de marzo? 15 de marzo No, 16 No, 15 de marzo Y vean el coronavirus en Mazatlán Es que aquí no tenemos a Enrique Alfaro El Hotel del Mar al